Saludos, buenos días. Mi nombre es Armando Causade, represento a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y les voy a traer el tema Observaciones Astronómicas y la Medición de la Longitud de la Ciudad de San Juan en el siglo XVIII. Primero que nada, voy a clarificar que esto no es un descubrimiento mío de la historia de la geografía de Puerto Rico, estos son datos que ya antes se habían publicado, pero esto se conoce tan poco que yo creo que la nación es propicia para dar a conocer un poco mejor estos temas. Así que, pero si hay algo que nunca había visto antes en la literatura publicada y brevemente se los voy a reseñar. Antecedentes. Ya la longitud se había medido desde 1581. Juan Ponce de León II, descendiente del primer gobernador de Puerto Rico, hizo observaciones en 1581 desde la azotea del convento de los dominicos en San Juan. Utilizó un eclipse total de la luna que se observó no solamente en Puerto Rico, sino en muchos lugares del Nuevo Mundo. Y este eclipse de la luna había sido anticipado por muchos años en España como una forma de poder medir la longitud no solamente en Puerto Rico, de muchas de las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Como ustedes saben, la latitud es relativamente fácil de determinar. Astronómicamente usted observa la elevación que sostiene el polo norte celeste y la estrella que llamamos polar, polaris, está muy cerca de ese polo. Y si usted observa que ese polo sostiene 18 grados de altura sobre el horizonte, como ocurre en la mayor parte de Puerto Rico, usted sabe que estamos en la latitud 18. Eso no es problema. El problema era la longitud. No se tenían los relojes adecuados en aquella época para hacer una determinación precisa de la longitud. O sea que la latitud se conocía bastante bien. El problema siempre fue la longitud. De hecho, este estudio y el dibujo que se levantó de este eclipse en 1581, pueden verlo en Casa Blanca, en San Juan, ese dibujo está expuesto. Y pudiera haber sido probablemente el primer proyecto científico que se realizó en la isla de Puerto Rico. De hecho, ya el eclipse había sido anticipado desde España y el rey levantó esta instrucción con las direcciones que se iban a utilizar y los dibujos que se tenían que trazar desde las distintas posesiones españolas. Y estas fueron las instrucciones que utilizó Juan Ponce de León II. Esto está en internet. No pueden acceder con facilidad. España realmente se acercó a la astronomía más por vía de la cosmografía. Es la disciplina que enseña a medir la posición de los astros y cuyo objeto es determinar las coordenadas geográficas de algún punto de la Tierra. O sea, dicho en palabras más sencillas, en España se promovía la observación de los astros con un fin muy práctico. A raíz de estas observaciones de los astros, tratar de poder determinar las coordenadas geográficas aquí en la Tierra y levantar buenos mapas. ¿Por qué? España era la reina de los mares en el siglo XVI y tener buenas coordenadas geográficas y por ende poder levantar buenos mapas era importante para la supremacía marítima de España. les quiero enseñar un mapa levantado en la década de 1780 y claramente ustedes pueden ver la isleta de San Juan, la bahía de San Juan y como es característico estos mapas llevaban siempre el sur hacia arriba. Era muy característico en la época y quiero que comparen este mapa de la década de 1780 con las exactísimas observaciones astronómicas que se realizaron en 1790 que condujo a muy precisas coordenadas geográficas de la ciudad de San Juan y a su vez llevó a una mejoría dramática en la calidad de los mapas. Así que vamos a recordar bien este mapa porque les voy a enseñar uno que se produjo aproximadamente 10 o 11 años después y si bien este mapa es bastante razonable, no está mal dibujado, pero van a ver la mejoría dramática que se obtuvo 11 años después. La medición de 1793 no fue la primera medición de longitud de la ciudad de San Juan, pero sí fue la más precisa obtenida hasta ese momento de la historia, extremadamente precisa considerando ese momento histórico. Esta medición la obtuvo en 1793 el capitán de Fragata Cosme Damián de Churruca y el Orsa, quien dirigió una expedición naval española destinada a realizar mediciones geográficas precisas y a levantar mapas de la cuenca del Caribe. Este caballero se dirigió con sus instrumentos al castillo San Felipe del Morro en San Juan, lugar que todos ustedes conocen y observó la noche del 21 al 22 de octubre de 1793 el paso de la luna sobre una estrella que está en la franja zodiacal. La estrella Aldebarán, muy conocida por muchos, la más brillante de la constelación de Taurus el Toro. Y fue una ocultación rasante en que realmente el borde de la luna tocó este estrella y lo ocultó por breves minutos entre 12 y 30 de la madrugada a 12 y 57 según los propios números del capitán. No empleó telescopio, pero se sabe que tenía en sus manos un obstante. Y este es un cuadro del capitán Churruca que está expuesto en el Museo Naval de Madrid. Este distinguido personaje, pues, estuvo aquí en Puerto Rico durante varios meses levantando estas mediciones y creando mapas precisos de la isla de Puerto Rico. ¿Cómo se hizo? Bueno, él no habla de los detalles. Recordemos que en aquella época la cosmografía era un secreto de Estado, ya no tanto en el siglo XVIII, pero los secretos de cómo realizar observaciones astronómicas para levantar buenos mapas. Eran los secretos que llevaban una potencia a sobresalir en los mares. Y España no quería compartir su supremacía con ninguna otra nación. O sea que estos secretos no se compartían habitualmente. Bueno, Capitán Churruca explica solamente que él calculó dos observaciones y dedujo la diferencia de meridianos. O sea, él observó el paso de la Luna sobre la estrella Aldebaran en 1793 aquí en San Juan, Puerto Rico y lo comparó con mediciones similares que se hicieron en Europa. No resulta y no es que si en Europa observaron la ocultación cuatro o cinco horas antes, que la diferencia de meridianos son cuatro o cinco horas. No. O sea, la diferencia no es lineal. Pero puede entenderse que consultó las efemérides de la ocultación. Este evento se sabía que iba a ocurrir y por mecánica celeste ya los calendarios, las almanaques, daban cuenta y daban predicciones de que este evento iba a ocurrir. Este evento estaba muy esperado. Y claramente él debía haber comparado los números que aparecían en estos almanaques para algunos lugares en Europa con los números que se habían pronosticado para el Nuevo Mundo. E interpolando consiguió la longitud de la ciudad de San Juan. Él tomó como referencia el Real Instituto y Observatorio de la Armada en Cádiz, que todavía existe. Allá hay un importante observatorio. Históricamente era que quizá el más importante en España. Y obtuvo que la ciudad de San Juan quedaba a 59 grados, 52 minutos y 37 segundos de arco al oeste de este lugar. Bueno, expresado en resumen, el resultado reducido al Castillo del Morro que obtuvo el Capitán Churruca fue de 66 grados utilizando la convención moderna. Tomando como base meridiana de Greenwich. 66 grados, 4 minutos y 56 segundos. Versus una medida actual que yo tomé de Google Maps, 66 grados oeste, 7 minutos y 27 segundos. Miren, eso es increíblemente exacto para los instrumentos y los medios que se tenían en la época. Este fue el lugar, todos ustedes lo conocen, fotografía tomada por este servidor. Y en una ocasión quizá parecida a esta, fue que el Capitán Churruca tomó sus medidas. También él hizo una determinación de latitud. Ya estoy terminando. Les robo uno o dos minutitos más. Y esta determinación de latitud, hasta donde yo tengo conocimiento, mis investigaciones han sido bastante amplias, no voy a decir exhaustivas. En ningún lugar de la literatura he visto que esto aparezca publicado. De hecho, consulté fuentes primarias y al final les voy a dar la referencia. Sí, la determinación de la longitud aparece en algunos libros de geografía y de historia, pero una vez más, casi nadie lo conoce. Creí que la ocasión era propicia para compartir esto con ustedes. La latitud, esta no la he visto publicada en ningún sitio, excepto la saque de estas fuentes primarias. Las noches del 26, 27 y 28 de julio, esto fue como tres meses antes de la ocultación de la luna, que fue en octubre. El Capitán Churruca se presentó al morro para medir cuatro estrellas. Antares, en Scorpius el escorpión, Delta Dracoris, Gamma Capricorni y Alpha Cephei. Estas medidas incluyeron conexiones extremadamente minuciosas para refracción atmosférica, precesión, adenación anual de la luz y nutación. Y los que saben de astronomía saben que estas son conexiones extremadamente precisas. Utilizando los últimos conocimientos de la época, estos fueron descubrimientos que se habían hecho poco tiempo antes. O sea, que este caballero vino afilado hasta lo último. Verdaderamente el trabajo que hizo fue notable. Bueno, resultados reducidos al Castillo del Morro. El Capitán Churruca nos dice que obtuvo 18 grados norte, 28 minutos y 43 segundos. Medida actual según Google Maps, 18 grados, 28 minutos, 18 segundos. Verdaderamente esto fue una mejoría enorme comparada con los números que se tenían antes. Esto es parte de lo que hablan las fuentes primarias. Esta es la memoria cuarta. Y esto lo consiguen en Google Maps. Yo creo que lo mejor es ir a las fuentes primarias y que el Capitán Churruca, pues, da su resumen. Conexión por precesión, adenación, nutación. Es interesantísimo. Y aquí están los comparativos que él hizo. Esto es latitud y esto fue la longitud, los comparativos que él hizo con observaciones realizadas en Europa. Y con esto voy terminando. Él se valió del descubrimiento que hizo el británico James Bradley en la primera mitad del siglo XVIII, particularmente de la anuntación y de la aberración de la luz. Estas correcciones son las que permiten realizar mediciones astronómicas con exactitud de un segundo de arco y poder obtener una exactitud parecida en las coordenadas obtenidas aquí en la Tierra. Sin esas correcciones no se puede pasar de un minuto de arco, o medio minuto de arco en el mejor de los casos. Y este fue el mapa que trazó el Capitán Churruca. Precioso ese mapa. Y yo considero que es muy preciso. Me imagino que ustedes comparten el mismo criterio. Compárenlo con el que le presenté anteriormente, que se había trazado solamente 11 años antes. No era malo, era un mapa muy adecuado, pero este es muy superior. Estas fueron las fuentes primarias que yo consulté. Las pueden obtener en Google Books. Y en la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, siempre a la orden. La mejor forma de conocer las actividades, la mayor parte de ellas son gratuitas y abiertas al público, es a través de la página de Facebook. Gracias por la oportunidad. Que tengan un excelente día. Gracias.